La lista negra de Televisa. Ellos son los actores que fueron vetados de la televisora. Conoce las estrellas que pasaron de ser todo a nada en la televisora de San Ángel. Recién se filtró una lista y sus nombres te sorprenderán. Ninguna televisora dirá abiertamente que cierto artista será o está expulsado. Simplemente lo dejarán lo más posible de sus foros y en algunos casos harán que también los rechacen en las producciones de las compañías rivales. Recientemente salió a la luz una supuesta lista negra de actores vetados por Televisa. Aquí te decimos quiénes son y por qué ya no eran bien recibidos. El canal de YouTube Mixerables es una plataforma dedicada a desentrañar los secretos de la farándula. Cuenta con más de 100.000 suscriptores y desde el 2022 ha revelado importantes casos dentro de Televisa. Fue este canal el encargado de filtrar la lista negra de actores vetados. Es importante que sepas que estos solo son rumores. Nadie de los involucrados ha confirmado o desmentido esto. Una vez que sepas que actores han tenido que enfrentarse al poder de Televisa, te darás cuenta que los vetos existen y que son una cosa seria. Así que, pues bueno, vamos a ver cuál es la supuesta lista negra. Tenemos en primer lugar o en primera anotación a Lucero. Que no hace falta decir quién es Lucero, la famosa cantante y actriz, se convirtió en uno de los rostros más conocidos y queridos de Televisa. A los 10 años recibió su primera oportunidad con la empresa cuando participó en Chiquilladas. Luego formó parte de otras producciones exitosas como Cuando llega el amor, Soy tu dueña y Una familia con suerte. Fue en 2014 cuando su contrato se acercaba a una renovación de contrato. Se dice que Lucero no quiso renovar con Televisa y decidió ir con Telemundo, quien le habría ofrecido una oferta más atractiva. Fue tal el enojo de la televisora de San Ángel que hizo de todo por echar abajo este acuerdo. ¿Cómo lo hizo? Pues bueno, publicaron unas fotografías de la actriz cazando animales. Finalmente el contrato con Televisa cayó y por eso tuvo que refugiarse en los medios de Brasil durante poco más de 3 años. Ahí grabó una telenovela y un disco. Calimba. El escándalo que persiguió a Calimba a inicios de los 2000 lo hizo quedar expulsado de Televisa. Ni siquiera podía mencionar su nombre. Se dice que la razón por la que el cantante no era grato de la empresa es por su relación con los periodistas de casa. Cuando en 2010 fue acusado de haber abusado, golpeado a una menor de edad, Calimba decidió mantenerse lo más bajo perfil posible. Eso se tradujo en unas entrevistas para los reporteos y periodistas de la televisora. Ante esta actitud evasiva, los ejecutivos decidieron cortar la relación por un largo tiempo. Fue hasta 2020. Cuando fue perdonado, lo invitaron a Me Caigo de Risa. Y desde entonces ha estado en otros foros como los de hoy. Eugenio Derbez. Aunque no lo creas, también se dice que Eugenio Derbez está en la lista negra de Televisa. Este actor es una leyenda dentro de la televisión nacional y juntos han logrado crear programas que quedarán en la memoria de todos los mexicanos como la familia peluche. Existen varias versiones acerca del Beto a Eugenio. Hay quienes dicen que fue porque concedió una entrevista para Ventaneando cuando promocionó su película Coda. Hay quienes dicen que fue por un pleito con Emilio Azcárraga por los derechos y regalegas de la familia peluche. Y también apuntan a que la razón fue su posicionamiento por el tren maya. También tenemos a Dana Paola, la niña de la mochila azul, María Belén y Patito. Estos son algunos de los personajes más exitosos que pudo interpretar Dana Paola en Televisa, que fue su casa durante sus primeros pasos de carrera artística. Pero en un momento decidieron separar sus caminos. Los productores de una nueva telenovela esperaban que ella fuera la protagonista, pero ella y su padre decidieron rechazar la invitación. Así como también declinaron de la renovación del contrato, lo que molestó a la empresa. Y que fue la cantante de 28 años que se aceptó otros papeles en Telemundo y Netflix tras esta edición. Ya no las han considerado y los rumores dicen que aún se encuentra vetada. Otro que también supuestamente está vetado o en la lista negra es Carlos Villagrán. Este es uno de los vetos más antiguos que se recuerden en la historia de la televisión nacional. Carlos Villagrán interpretó a Kiko en la icónica serie de El Chavo del Ocho. Sin embargo, con el tiempo tuvo problemas con Roberto Gómez Bolaños, creador y protagonista del concepto. Los roces orillaron a Villagrán a querer crear un programa en solitario. Este se lo comunicó a Emilio Escarra Milmo y le dijo que accedería siempre y cuando Chespirito estuviera al frente. Su negativa fue tomada como ofensa y por eso es que lo vetaron de Televisa y demás lugares de América Latina, excepto en Venezuela. Venezuela. Kate del Castillo. Llegamos al final de la lista con una de las personalidades más polémicas de la faránula. Se sabe que Kate tenía una relación con Emilio Escarra Gallán, por lo que una vez que terminaron su salida de la televisión aparecía inminente. No obstante, el veto se habría dado por otras razones. Se dice que la expulsaron porque ella evidenció la existencia del catálogo de actrices o por su relación o reunión con Joaquín Guzmán Loera. Luego de eso pudo regresar para grabar la nueva temporada de Reina del Sur. Así que estos son algunos actores que se encuentran vetados de la televisora de San Ángel. Pero bueno, en fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima.